Yeah, 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 Thunderbolt, baby, Thunderbolt, baby, yeah Ni trato de explicar, yeah, ni trato de explicar, yeah, yeah Oveja negra, cabrón De todos los tiempos he sido la oveja negra Soy la sombra que sale de la tiniebla Cuando mi coraje sale todo el mundo tiembla Con mi club quieren que los atienda Tato Gucci carajo comprendan Soy la mala influencia He sido el demonio Vestido de rapero y con moños Si no te gusta como soy Tu callado que te rompo el coño Mi cuerpo ha sido la gama Uff, se convirtió en plutonio Se ríen de mi Y yo sigo aquí Tengo mil enemigos Te subes en mi bicho y te pasas en cross Vivo la vida que te importa a vos Te gusta mi voz Sueño con miskeras y con micrófonos Váyanse al carajo Sigo mi vida Voy pa' arriba y ustedes van pa' abajo Uff, los millones me empiezan a hacer relajo Seguiré siendo la oveja negra Seguiré siendo malo Quemando fil y quemando palos Brillando como rayo Caminando, caminando Tengo la corona del barrio De todos los tiempos he sido la oveja negra Soy la sombra que sale de las tinieblas Cuando mi coraje sale, todo el mundo Cuando mi coraje sale, todo el mundo tiembla Cuando mi coraje sale, todo el mundo tiembla Tato Gucci, carajo, comprendan Yo soy la mala influencia de todos los tiempos Tato Gucci, carajo, comprendan Tato Gucci, carajo, comprendan Soy la mala influencia A Tunder Boy es el que los quema La oveja negra, cabrón Ya tú sabes quién soy Tunder Boy, baby Tunder Boy, baby He 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 he